Es el momento cumbre para el país, momento cumbre para mi estado, por supuesto, y no estamos de acuerdo. Yo lo platiqué, yo lo estamos a la manera, pero es algo complicado, de verdad que sí es algo complicado, pero hay muchas decisiones en las cuales cuando uno va a votar no siempre tienes que estar de acuerdo. En mi caso pertenecía a un partido politista y esta decisión la tomo como algo que es para el bien de México, no nada más para el bien de México. Se suma a un partido de constante crecimiento, se suma a un partido que está creciendo. El mixtado también es el número uno y es un movimiento de afinidad también, mucha unidad por parte de todos los compañeros del Movimiento Ciudadano de Nuevo León, que por supuesto que me reciben. ¿Tú hubiera algo que ver el gobernador en su decisión? El gobernador, ya hablé con él, pero no tuvo que ver antes. Esto yo creo que venía desde antes, un evento muy importante cuando vino la embajadora de Ucrania. Yo era el único que estaba presente y no entendía. Es un tema de unidad con el país, es un tema muy, pues ni siquiera de pleno, ¿verdad? Y ahí es donde me di cuenta que las cosas no estaban muy bien. Este tema de la reforma sí viene siendo el detonante. Esta fue la gota que derramó el vaso, el tema de... Es la gota que derramó el vaso. Yo pertenezco a la Comisión de Deporte y la única comisión que no se aprobó el presupuesto, ¿cuál fue? Fue la edad de deporte, no estábamos de acuerdo. Y obviamente que hubo molestias por parte de las personas que conforman la cuarta transformación. Pero es mi manera de pensar. Yo era amante del deporte y no entendía cómo es posible que el deporte se reduzca. Cuando el deporte da salud y la salud hoy en día es algo muy importante. Entonces es por eso que hoy fue el momento. Muchas gracias.